Laura Lafayette en una entrevista con Ásbel Valenzuela le cuenta al mundo por qué terminó con Carlos Marquina. Pese a que Lafayette no virtió mucho al respecto, dijo, lo único que yo puedo decir es que tengo la conciencia tranquila, pero la razón de la ruptura te la tiene que decir él. ¿Por qué terminaste con Marquina? Mira, me encantaría que programes una entrevista así con él y que se lo preguntes porque yo, ¿por qué no te voy a contestar yo? Primero, porque a Carlos le tengo mucho cariño, mucho cariño y se lo voy a tener siempre. Lo único que te puedo decir es que yo tengo la conciencia tranquila. Yo no tuve nada que ver, pero sí puse yo el punto final a la relación. ¿Estás diciendo que el que falló fue él? Yo simplemente te estoy diciendo que yo tengo la conciencia tranquila. ¿Él falló? No, por supuesto que en una relación siempre van a fallar las dos personas, pero la razón de la ruptura te la tiene que decir él. Lafaye menciona también que su historia fue muy bonita cuando ella tenía 15 años. Una relación sana. Fue su primer enamorado, pero los lazos no se terminan nunca, dijo la comunicadora. Bueno, ahí está. En todo caso, no quiso dar mayores detalles de Laura. Por supuesto, se entiende. A ver, medio incómodo también la posición de Laura. Pasó tanto tiempo, además. Oye, Asbel, ¿qué clase de amigo eres? ¿Cómo puede? ¿Verdad? Y le sigue preguntando, ¿no? No, está haciendo quedar malo a su amigo, Asbel. No, mentira. Más bien, Asbel se mataba de risa. O sea, creo que la entrevista fue súper descontraída. Relax. Pero, va, ya pasóse harto. Creo que ya prescribió, ¿no? Después de tantos años es como que... Y las macanitas que se pudo haber mandado, algunas ya prescriban. Yo quiero consultar, porque no tengo esa información. ¿Cuándo fueron novios? ¿Hace cuántos años? Tenía 15 y ella tiene... ¿Cuántos años? Hace 15 años, claro. Entre 30 y pico, cuando eran jovencitos. Ah, no, chicos, re prescribió. Oye, a mí me encanta. Me encanta cómo Laura se expresa de esos momentos que vivió con Carlos Marquina. Porque por ahí estuve informándome que no, ella nunca lo hizo público, nunca se confirmó. Pero sí, se dieron rumores, ¿no? En las redes y todo eso. Pero había redes. Qué bueno, ¿no? Que ella hable bien. No había. No había redes en ese tiempo. O sea, había el MySpace, pero todavía... No, había redes. En esa época, Metro Flow. ¿Qué año no? 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 A ver, estamos revisando el perfil de Marquina de Hi-Fi. Vamos a ver si ahí tiene una foto con ella. No, chico, hay que cerrar esas cosas. Hay que cerrarlas. Esas cosas viejas. Por más dudas. No, no. Oye, además que... Sin peligro. Además que es así como... Oye, realmente los dos están en momentos de su vida así como... Ya han crecido tanto, han cambiado tanto la vida de los dos que es así como... Realmente escarbar demasiado el pasado. Por eso, ya pasó a ser harto, ya dejaron que quedó lejos y a cada uno de... Realmente está haciendo su vida, pero a su manera, con las personas que ama. Y nada, ya pa' qué ya. Pa' qué saber. Pa' qué ya la cosa, ¿no? Los primeros amores de su hermano. Bueno, ahí está. Un abrazo a la Faye, un abrazo igual a Valenzuela y a esta... Al Belino. Y la paz. Bueno.